La Policía Nacional Civil de la Unión realizó la captura de un sujeto en Cantón Huizquil, del municipio de Conchagua, quien es acusado del delito de posesión y tenencia de droga. Fíjese que tenemos dos capturas en flagrancia. A las 14.40 horas, específicamente en el sector de Cantón Huizquil, una patrulla realizaba el patrullaje, valga la redundancia, preventivo, e intervienen a un sujeto de nombre Carlos Iván Chávez, de 45 años de edad, residente en el mismo Cantón. Al verle una actitud sospechosa, la patrulla lo interviene, encontrándole una porción en una bolsa plástica de polvo blanco, que dio como resultado realizar la prueba con orientación a cocaína. Esto a las 14.40 horas, bueno, y se procedió a la prevención del sujeto por el delito de posesión y tenencia de droga. ¿Era bastante la droga que se le dio? Esa, al parecer, era una cantidad mediana, ¿verdad? Así como también se realizó la captura en el casco urbano de la Unión, del señor Agustín, por diversos delitos. A las 21.12 horas, esto específicamente acá en el municipio de la Unión, en la final 11 avenida Norte y tercera calle Oriente, esto pues aquí por los chalecitos que es conocido, ¿verdad? El señor Agustín Granados, bueno, la patrulla cayó a la emergencia, al sistema de emergencia, a la redundancia, y personal de la Fuerza Operativa Conjunta Anticriminal, FOCA, acompañado pues con elementos de la Fuerza Armada, se apersonaron al lugar debido a que se escuchaban gritos y disparos en el interior de un cafetín y en parte de la calle, vieron que una persona de sexo femenino iba huyendo. Al llegar la patrulla, pues interviene neutralizando al agresor, desarmándolo y aprendiéndolo y rescatando a la víctima. El señor, como les dije, responde, el nombre del agresor responde al nombre de Agustín Granados, a este señor se le va a procesar o se le ha aprendido por los delitos de lesiones, amenazas con agravación especial, expresiones de violencia contra la mujer, disparos de arma de fuego, portación ilegal e irresponsable de arma de fuego, asimismo homicidio en grado de tentativo, como también otras agresiones sexuales. Eso es lo que tenemos en las últimas 24 horas dentro de la flagrancia corresponde. El señor estaba entomadito, la verdad la pareja estaba tomada y realizaron este desorden, pues vimos que realmente era una amenaza bastante grave para la otra persona. Intervenimos, gracias a Dios, pues ambas personas salieron ilesas. La intervención, pues considero que fue muy buena por parte de las unidades FOCA y tenemos la presión de esta persona. Estos sujetos serán puestos a las órdenes de los tribunales correspondientes para enfrentar el debido proceso judicial.